Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Le pasan los micrófonos, amigo? Hace ratito robaron. Le voy a poner el micrófono para que escuchen mejor. Hace ratito robaron a unas personas que su único pecado es trabajar en una empresa, en una panadería muy grande a nivel mundial. Ahorita les voy a enseñar el video cómo los golpearon muy feo, muy fuerte. Ese es el video, se los voy a mostrar. Ahí bajan al repartidor, lo golpean, al parecer le disparan una vez, le pegan en la cabeza al pobre repartidor. Vean cómo lo golpean. Y lo vuelven a subir. Lo vuelven a subir. Y ahí lo siguen golpeando. De hecho, los dos repartidores están muy, muy, muy grave. Y aquí está la camioneta cuando se da la fuga, vean. Aquí está la camioneta cuando se da la fuga. Van bien quitados de la pena. Aquí está la camioneta cuando se dan a la fuga. Aquí está la camioneta. Ustedes pueden observar. Que es exactamente la misma, la misma camioneta. Aquí estamos con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Joven. El video, por favor. ¿Cómo te llamas tú, joven? No, 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 no me hagas también porque yo la verdad no tengo nada que... Yo no te estoy... No, necesito el primero. A ver, tú prestaste la camioneta, me dijiste hace ratito. Sí. Señálame ahí en el video quién es al que se la prestaste y cómo se llama. Pero te tengo algo tantito. ¿Qué es este de...? Ese. ¿Ese quién es? Felipe. ¿Felipe qué? ¿Qué es de ti? Pues es tío. ¿Es tu tío? Sí. ¿Él se dedica a andar robando? Ni idea. O sea, a mí me la pidió para ir a un mandado, pero pues no sabía que ese tipo de mandado ahora sí que... ¿Ese es el mandado que va Felipe a hacer? Pues si supiera, créame, cuando yo no la presto. Pero ve lo que estaba haciendo tu camioneta. Sí, no, pues... Lesionó a los operadores. ¿El arma esa UCI de quién es? Desconozco, yo no sé la verdad si traía arma o no, porque pues... Le digo yo, presté la camioneta, ya no. ¿A qué se dedica tu tío Felipe? ¿A vender comida? Venden comida, creo. ¿Dónde venden comida? Con mi tía, creo, allá en Navasolo, o algo así. ¿Qué negocio tienen? Pues es de comida. ¿De tacos? ¿O soli? No, pues de todo, o sea, ves comida, pues... Guisados y eso, creo. ¿Por la mañana venden comida o a la tarde o a la noche? Creo nomás los domingos. Nomás los domingos. ¿Y toda la demás semana andan asaltando? Ni idea, ni idea. ¿No estás viendo ahí el video? Sí lo estoy viendo, pero pues... ¿Tú no sabías? No. Si no, pues usted cree que voy a prestar la camioneta. El problema es que con tu camioneta estaban robando. Pues... Pues sí, solo que... Le digo, yo no sabía para qué querían mi camioneta. Pues ya te estás enterando para qué la querían. Sí. Sí, lastimosamente sí. Bueno. Agradecemos la presencia de la policía de Michoacán. Vean, aquí están los pivotitos. Esa es la camioneta con la que asaltaron a los vendedores de productos Bimbo. Ustedes pueden ver el video en el Tam Life de la página. Recuerda, toda tu denuncia es anónima. Hay que sacar de circulación a todos estos tipos. Aquí es... Aquí es el... Donde viven estos angelitos. Ya las autoridades correspondientes van a deslindar si este tipo no era el que iba manejando. Porque uno va manejando y dos se bajan a asaltar en esta camioneta. En esta camioneta fue... Recuerden, llueva, trueno, relampaguee. Revolución Social va a estar al pendiente. Y va a estar coadyuvando con las autoridades para llevar a estos angelitos a la cárcel. Y sacarlos de las calles. Donde no hagan daño. Donde no perjudiquen. Ah, se volteó. Donde no perjudiquen. Donde no hagan daño a la sociedad moreliana. Hace apenas un par de horas. Esta camioneta era la camioneta del mal. Al golpear, lastimar y disparar a una persona que su único delito, su único pecado fue vender mercancía a una panadería. Muchas gracias.